Nivel 12. Clase 51. Esta liberación te la tienes que ver. Pura guerra espiritual. Parte 2. ¿Está listo para ejecutar? Ejecuta y pelea con legalidad. Eso ya no me meto yo ahí. No es mi terreno. No, eres muy inteligente. Sabes hasta dónde llegan. Sí, bueno, eso sí. No puedo ir más allá donde no sé que no tengo que ir. Ok. ¿Listo para ejecutarlo? ¿Ejecuta? Es justo. Sí, es justo. Porque está en la palabra de Dios. Tú lo sabes bien. Ejecuta. Regresa de Giancarlo todo lo que se le robó, todo lo que se le robó. Regresa al pastor de Madrina, todo lo que se le ha quitado, todo lo que se le ha robado. A su familia, a sus hijos, a todo lo que está en la iglesia de Amar. Todo también, a todo lo que está en las posesiones del pastor, en la empresa. Regresa de todo. Todo lo que quiere es la incitación a pelear. Eso es lo que usted quiere ahorita. Lo que necesitas, restituyas. Tú has provocado todo esto, restituyelo. ¿Qué es lo que quieres para la empresa? Yo no estoy pidiendo nada. Yo no estoy pidiendo nada. Yo estoy haciendo un trato contigo. Yo estoy dictando el veredicto. ¿Qué es lo que quieres para la iglesia? Que se le regrese todo lo que se le robó. Te lo voy a decir otra vez. Todo lo que se le robó a la iglesia, lo regresas. Todo lo que se le robó a la empresa, lo regresas. Regresas clientes, regresas proyectos, regresas todo lo que se le robó a Ascon. Todo lo que se le robó a la iglesia, a Amar, también se lo regresas. Todas las oportunidades que robaron, todo lo que bloquearon, todo lo que pasó porque ustedes se metieron sin derechos legales. Regresa todo, todo y regresa a adelantarlo todo también, lo que ustedes quisieron. No estoy pidiendo otra cosa más. Estoy pidiendo lo que ustedes provocaron, lo que ustedes hicieron, que se les regrese. Es justicia. No te vas de aquí hasta que termines de ejecutarlo. Ahora no me dejas irme. No, tienes que ejecutarlo. Todo se regresa, todo se restituye. Siete veces, la orden es siete veces, número perfecto, siete veces. Lo sabes bien, número perfecto, siete veces. Ejecuta. Todo, todo, en todo lugar. En iglesia, Amar, en todo lugar, en todas las personas de iglesia, Amar, en todos los miembros de iglesia, Amar, en todo. Quiten la ruina, quiten la miseria, quiten todo. Si no quiero. Todo lo que robaron. Si no quiero. Bueno, están en todas las aguasiles. Hay todas las aguasiles para que ejecuten, entonces, habiendo dictado lo que tienes que hacer, y están en desacato de todas las aguasiles para que entonces hagan su trabajo con derechos legales. Estás en un trono de justicia, y tú lo sabes muy bien. Y no te conviene estar en contra de esa manera. Te conviene obedecer y hacer tu trabajo con tu inteligencia, que tú eres muy inteligente, sabes hacer. Pero en este caso lo tienes que resolver. No te voy a dar consejo, ¿verdad? ¿O quieres un consejo mío? Es el que tengo que hacer. Restituye todo. Todo lo que has robado, todo lo que has quitado, todo lo que has hecho de pérdidas, en todo lugar, en la empresa del pastor. Tú verás cómo lo haces. Tú eres el príncipe de este mundo, ¿o no eres el príncipe de este mundo? Entonces, ¿de qué tú te dejas? Tú verás cómo lo... Tú tienes que restituir. Tienes que restituir al pastor, a la empresa, tienes que restituir a la iglesia, tienes que restituir a Giancarlo, y a cada persona de la iglesia. Es que ahora tienes que hacerlo. Ya es una orden. Al equipo de guerra también, ¿verdad? A todos, absolutamente todos. Todas las personas de la iglesia. Todos los miembros activos. Todos los que firmaron el pacto. A todos. Bueno, eso sí. A los demás no les voy a dejar nada. Bueno, está bien. Te lo voy a conceder. Te lo voy a conceder. Porque los miembros activos... Pero diles a todos. Diles a todos ellos. Esa historia, hasta antes de Adán y Eva, no tenemos que... El pastor no cuidando de ti. Claro que sí. Porque lo más mínimo... Va a ser un caos. Bueno, haz tu trabajo, haz tu trabajo, haz tu trabajo. Tú haz tu trabajo. Pero ahorita tienes que restituir. Ahorita tienes que restituir. Así que ejecuta. Y restituye siete veces. Lo que debas... Se le da orden a los alguaciles. Todos los demonios que tiene a él, se los quito. Todos tienen que ser. Le regenero la vida. ¿La qué? La vida. ¿Le devuelvo todo siete veces más? Claro, son siete veces. ¿Qué? A él. ¿A los demás personas del INS? A todos. Ah, ok. Ah, sí, claro. Que tú presentaste... Te presentaste tú... Siendo tú el responsable de todo esto. Me retaste a mí... Diciendo que esta era la corte... Y exigiste que fuese la corte final. Perdiste el caso. Ahora tienes que restituir todos los daños. Por eso te digo que cometiste un error. ¿Por qué te presentaste aquí? Cometiste un error. Sútanos. Ahora tienes que pagar. Perdiste el caso. Ahora restituye. Restituye todo. 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 Y tienes prohibido luchar sin derecho legal. Restituyelo. Ejecuta entonces. Ejecuta. Listo. Empieza. ¿Por dónde vas a empezar? Corto negocio. Ok, empieza. Restituyelo. Hace el trabajo bien hecho. Siete veces. Míngulo perfecto. Restitución siete veces. Lo que has robado, lo que has quitado, lo que has bloqueado, todo restituye. Los clientes que has quitado, todo restituyelo. Todo, 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 todo. Estás atado a la visión que tiene el Padre en lo que estás haciendo y se está registrando los hechos que estás haciendo para ver si esa restitución está correcta. Así que hazlo bien. Así que hazlo bien. Delante del trono. Pido el registro. Que se registre todo lo que se está haciendo en esta corte como parte de esa restitución que se ha registrado todo. Y después se haga el conteo final para ver si hay deuda en esta restitución o no. Todo. Todo se restituye. Todo se restituye. Asco. Todo se restituye. Asco. Todo. Negocios perdidos, todo se restituye. Clientes bloqueados. Reputación. Todo se restituye. La reputación también. Todo. Todo. todo dinero robado también todo dinero todo el dinero también se restituye todo todo se restituye le voy a dar una recompensa te la voy a decir parte de tu restitución es que la empresa va a ser transnacional si Dios quiere pues bien cuando estás sujeto a Dios Dios quiere eso ejecuta lo que tengas que ejecutar conforme la palabra de Dios lo dicta yo todo lo recibo de parte de Dios todo todo de parte de Dios mi padre y de mi señor Jesús mi hermano mayor listo listo lo sustenta el antetrono que va a los ejércitos satanás que dice la verdad que restituiste siete veces al siete veces más a la empresa de Costa Rica entonces hazlo si te da otra oportunidad ejecuta siete veces es la orden no quiero darlo todo todo lo tienes que dar siete veces es la orden es la palabra de Dios yo me equivoqué así es así es ejecuta restituye siete veces no quiero es la orden es la palabra de Dios ejecuta ejecuta al pie de la letra siete veces no quiero ejecuta 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 rápido todo 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 lo que te hace falta ejecuta siete veces la restitución siete veces totalmente completamente plenitud perfección siete número siete lo conoces cualquier fecha de conocimiento de este hombre lo conoces el número el nacional el día perfecto si tu tuviste ese sello no si era tuyo el siete lo tuviste lo perdiste bueno ya sabes lo que es sabes lo que significa el sello hazlo a ese nivel al número perfecto siete todo 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 listo ahora si está listo ok lo sustenta satanás delante del trono de jehová de los ejércitos y que quede quedando registrado que restituiste siete veces conforme a la palabra de dios a la empresa de costa rica si bien queda registrado ahí y se toman las acciones correspondientes conforme al registro y conforme a lo que satanás ha hecho pido que se verifiquen las acciones que satanás ha realizado pido que se verifique si esa restitución es tal y como él ha presentado al decir que se lo sustenta la trono de dios si está en falta se ordena entonces que se aplique obligatoriamente lo que el padre dicte en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de jesús ok ahora sigue faltó algo pues vamos bien sigue entonces iglesia toda la iglesia completa todos los daños que causaron por tantos años todas las decepciones las tristezas todas las angustias que causaron todas las angustias que causaron a todas las personas de esta iglesia empezando por el pastor y por todos por el equipo élite por el equipo de guerra por todas las personas de esta iglesia todo lo que ustedes causaron enfermedades que causaron que provocaron daños que provocaron retrasos que provocaron vejez enfermedades que causaron ustedes que provocaron daños en los cuerpos todos a nivel de la salud de todos ellos todo se restituye todo 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 energías que quitaron fuerzas que quitaron fuerzas que robaron todo restituyen todo 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 en toda la iglesia completa en todos los miembros activos en todos ellos restituyen todo 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 lo que le quitaron por los años la gente que sacaron de esta iglesia la gente que se robaron la gente que desviaron todo restituyen todo 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 todo, 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 y cuando me restituyan sobre ellos, sobre sus familias no me van a restituir solamente sobre la persona, sobre sus descendencias me restituyen todo, todo, todo todo, todo incluyendo Iván Iván está incluido ahí en esa restitución, porque una miembra de esta iglesia, es Flor así que Iván está incluido ahí en esa restitución, también está incluido en esa restitución los hijos de de los hijos de de Ruth los hijos de Ruth también está incluido ahí Eddie, está incluido ahí ¿saben de quién está hablando? todo, 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 todo lo que robaron todo lo que hicieron, distrayeron hicieron ustedes fiesta en este lugar restituyanlo todo ahora todo, todo, todo todo, lo que se robaron de los grupos jóvenes, todo lo que se robaron de los grupos jóvenes, todo restituyanlo, todo, todo, regresen siete veces, siete veces siete veces siete veces sete veces número perfecto siete veces siete veces siete veces número perfecto todo, que se robaron de todo la noción que se robaron el poder de Dios que se robaron el llavamiento que se robaron se robaron avivamientos toda la destrucción que hicieron todo lo que hicieron la fiesta que hicieron todos regresen 7 veces 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 veces 7 veces todo todo lo regresan todo 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 por sus 7 veces que no sirven para nada todo restituido todo 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 todo